La masa es, sin duda, una de las magnitudes cuyo impacto es evidente en una gran cantidad de actividades, ya que se utiliza en el ámbito comercial, industrial y científico. La importancia de este patrón no se limita solo a estos rubros, sino que también sirve para sostener los niveles de exactitud requeridos en otras magnitudes, como fuerza, presión, flujo, volumen y cantidad de sustancia, entre otros. El Patrón Nacional de Masa está constituido por un cilindro fabricado con una aleación 90% platino y 10% iridio, de 39 milímetros tanto de diámetro como de alto, designado como el número 21 por la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, el BIPM, que es la máxima autoridad en materia de metrología a nivel mundial. Este patrón es trazable directamente al patrón internacional que se conserva en el BIPM y participa en las verificaciones que se realizan cada 30 o 40 años con el objeto de confirmar su exactitud. Así, lo que conocemos como un kilogramo, por definición, es igual a la masa de este cilindro de platino iridio y es utilizado como referencia para generar la escala nacional de masa. La realización de esta escala se logra mediante la transferencia de la exactitud del kilogramo 21 a los patrones de trabajo fabricados en acero inoxidable con los cuales se calibran los juegos de pesas utilizados por los laboratorios secundarios. En el Centro Nacional de Metrología se encuentra el laboratorio dedicado al resguardo y a la diseminación de la exactitud de este patrón, para lo cual el CENAM cuenta con equipo e instalaciones con la más alta tecnología. Para la conservación del patrón nacional, se construyó una mesa de mármol de aproximadamente 500 kilogramos de masa, la cual tiene una cimentación independiente a la del laboratorio y ésta, a su vez, independiente de la del edificio en el cual se encuentra. Encima de la mesa se encuentra la campana de acero inoxidable que mantiene las condiciones ambientales más apropiadas para la conservación y transferencia de la exactitud de este patrón. Dichas condiciones involucran el control de variables como la temperatura y presión del aire, la humedad relativa y el contenido de bióxido de carbono. Además, se trata de una cámara sin fugas en donde la densidad del aire se mantiene constante, todo ello para asegurar la más alta exactitud de las mediciones. Cabe mencionar que el manejo del patrón nacional de masa requiere de especial cuidado, pues bastaría con que se retire apenas una capa de átomos para modificar su masa de manera perceptible. Por ello, el kilogramo número 21 solamente se utiliza cada cinco años para transferir su exactitud hacia patrones de referencia mediante el uso de balanzas comparadoras de alta exactitud. El patrón nacional de masa es la referencia con la que se asegura la uniformidad de las mediciones realizadas en la cuantificación de la producción y en los intercambios comerciales que se realizan en los mercados nacionales e internacionales. Además, su aplicación es determinante en otras actividades del SENAM, como son las mediciones de fuerza, presión, flujo y volumen, así como en la preparación de materiales de referencia. Su conservación y la diseminación de su exactitud son determinantes para apoyar la competitividad de la economía y promover la salud y la calidad del medio ambiente. En el SENAM, hacemos nuestra labor con gran vocación y convicción de servicio, poniendo nuestro conocimiento a disposición de la sociedad para incrementar nuestra competitividad, contribuir al desarrollo sustentable y mejorar la calidad de vida de la población. Centro Nacional de Metrología